17 emergencias fueron atendidas por ustedes el día de ayer, se tiene un promedio, son 3 por cada hora en promedio. ¿Qué ha pasado allí? ¿De qué forma están actuando ustedes? ¿Cuántos bomberos acuden a esas emergencias en promedio? Bien, nosotros tenemos una situación ambiental actual difícil, tenemos altas temperaturas que todos lo sentimos, tenemos vientos fuertes que eso ayuda a secar más el material y tenemos malos comportamientos. Esos malos comportamientos es arrojar basuras, tener montones de basura, quemar cosas, arrojar colillas por la ventana, a pesar que está prohibido fumar cuando conduce y uno ve al conductor fumando y bota, no estamos todavía conscientes de eso. Eso ha generado que los incendios hayan crecido en cantidad porque el material está dispuesto para eso y nosotros tenemos en este momento que atender las emergencias. Entonces, normalmente, lo primero que se envía es una máquina con cuatro personas. Dependiendo de las condiciones, entonces se empiezan a pedir recursos, a no ser que nos indiquen que sea más grande. Pero en esto fácilmente podemos tener 60 bomberos en un sitio trabajando, pero tenemos que distribuirnos en toda la ciudad. Entonces, se vuelve un poco difícil el control porque tenemos que atender todos. Una de esas emergencias se registró en Cristo Rey, pero también hubo otra anoche en el barrio San Antonio. ¿Qué pasó allí? Bien, el barrio San Antonio, afortunadamente, es una zona que está aislada, digamos, por vías. Tenemos vegetación alta, entonces se presentó un incendio de vegetación, pero fue fácilmente controlado por el personal con agua. Las personas estaban asustadas porque como es alta la vegetación, pues las llamas son altas, pero digamos que no fue tan difícil como el que tuvimos en Cristo Rey. En el sector de las hamacas, que tuvimos bastante trabajo, a pesar que no se propagó como pensamos que iba a hacerse, pero siempre fue un poco difícil. Sargento, para finalizar con usted, ¿recomendaciones muy específicas para que la gente las tenga allí presentes? Bien, debemos ser muy conscientes. O sea, y ser conscientes es que debemos ser organizados, no hacer basura, no hacer quemas, ser juiciosos. Cuando ocurre una emergencia, ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. O sea, todo esto es volver a la Cali que teníamos desde antes, por la cual se identificaba, de ser muy cívicos y la idea es que seamos muy cívicos y seamos conscientes de nuestro entorno. Muchas gracias, Sargento Jordán. Y a propósito de esto, las altas temperaturas en Cali tampoco cesan, la temporada de lluvias no llega aún. Y escuchemos esta declaración que entrega el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca frente a esta temporada. Nos hemos afectado por el verano que en este momento estamos sufriendo. Estamos en una etapa de neutralidad. Por supuesto, han disminuido nuestras lluvias en agosto en un 30%, ahora en septiembre en un 80%. Nuestra región andina es la que más se ha habido afectada. Sin embargo, debemos informarle a todos los valleconcanos que esto es un fenómeno normal. Estamos en un periodo, vuelvo y repito, de neutralidad que esperamos que a partir del mes de octubre vuelvan las lluvias normalmente al departamento. Otro dato para adicionar es que según esta entidad, en el Valle del Cauca, en algunos municipios se ha roto o se ha batido récord frente a altas temperaturas. Escuchen esto, 38 grados centígrados se han registrado en la ciudad de Cali, en municipios como Candelaria, Jumbo y Zarzal. Nuevamente extendemos las recomendaciones, todas las que dio a conocer el sargento. Y si usted conoce de un incendio, notifíquelo automáticamente a la línea 119, que es la línea del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Cali. Toda la información, sigan ustedes con más en el estudio.